... Sí, bueno, ese tema nos ha preocupado y hemos realizado una minuta de comunicación, lo hizo el consejero del Chale, solicitando al Ejecutivo, sobre todo han expresado que según ese dato poblacional la Municipalidad dejaría de percibir un dinero considerable. Entonces, bueno, lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo es quien informe cuál es el cálculo que hizo en función de la población como para saber esa pérdida de dinero, porque si no nos estamos basando en una cuestión más que seria, estaríamos informando a la sociedad una cuestión que es bastante errónea. O sea, están hablando de un monto de 10 millones de pesos que no dejaría de percibir Cañada de Gómez, o sea, un 10% del presupuesto que maneja el municipio normalmente, o sea, un dinero más que considerable. Bueno, obviamente que a nosotros nos preocupa si Cañada de Gómez deja de percibir ese dinero, así que bueno, hemos pedido que nos informen cuál es el mecanismo que se ha basado el cálculo para ese número tan exorbitante. Nosotros no nos podemos permitir dudar del número que arroja, que arrojó el censo, y más, como dice Luciano recién, basado en supuestos. Ayer la discusión en el Consejo de Liberantes se centró en el padrón electoral, que el padrón electoral ha crecido y Cañada de Gómez no. El padrón electoral ha crecido porque aproximadamente entre 2.500, 1.500 personas van entre 16 y 18 años que están incorporados. Como todos sabemos, a las personas que hacen cambio de domicilio les lleva bastante tiempo incorporarse al padrón, como asimismo cuesta bastante tiempo quitar del padrón aquellas padrón que fallecieron. Entonces ahí estaríamos rondando el mismo número de siempre que se maneja en el padrón electoral. Como un dato, también, como un dato hace muy poco, el Consejo de Liberantes sancionó una ordenanza que venía del Ejecutivo Municipal porque había 1.200 casas en Cañada de Gómez que estaban desocupadas. Todo esto era para aumentarle la tasa en virtud de aquella función monopólica que los grandes, digamos, empresarios de Cañada de Gómez querían tener casas cerradas para poder aumentar el alquiler. Entonces, me dio como que el discurso se va contradiciendo a medida que van cambiando los temas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que el censo arrojó este número. Que quieren endilgarle alguna responsabilidad más a la provincia, además de tribunales y todo lo que se viene diciendo durante el año, es a la del censo, que Cañada deja de percibir dinero a raíz del censo. Pero es una cuestión que está basada sobre su presupuesto. Entonces, nosotros lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo, ¿en qué te basás para poder hacer estos anuncios públicos? Yo simplemente quiero aclarar una cosa. El censo es un censo nacional. O sea, no se hizo en Santa Fe solamente, se hizo en todo el país. Así que, bueno, endilgarle culpa a la provincia me parece que está de más aclarar. O sea, la provincia puede haber participado, participó del IPEC, pero con la supervisión del Estado Nacional. O sea, si hay una responsabilidad por algún error por parte del IPEC, también hay una responsabilidad de la Nación de no haber controlado a ese instituto. O sea, me parece que, netamente, una vez más, nos sorprenden las declaraciones de este funcionario, endilgándole algún tipo de problema a la provincia, nada más. Lo primero que hicimos fue pedirle al Ejecutivo los datos. ¿En qué se basan estas declaraciones? Porque tal vez tienen datos que nosotros no tenemos. Todos recorremos la ciudad, más que nada sabemos cuántas casas hay en Cañada de Gómez, sabemos que Cañada de Gómez tiene 10.000 casas, que puede haber aumentado a 10.200, a 10.300, que se han hecho en el último año, año y medio, incremento de casas, sí. Pero no varió demasiado de ese número. Pero nosotros datos precisos no tenemos. Que lo tenga el Ejecutivo y que nos alcance, bueno, ahí sí tomaremos carta del asunto para poder repetir el censo o hacerlo desde el Ejecutivo Municipal y llevarle pruebas a quien corresponda. Pero me parece que en principio no habría que dudar de los datos del censo. Y también, si se duda, ¿en base a qué? A partir de ahí empezaremos a trabajar.